Sigan bienvenido a un nuevo video en el canal, en esta ocasión es un video de noticias, las cuales son las siguientes. Desde hace unas semanas, Medical Shorts había dicho que haría una nueva votación para el nuevo conjunto de haters para el 2024. Votación que te hará dividida entre rondas, si no lo tienes, pues así está la cosa. Cada ronda va a ser una votación para un tipo de ser, por ejemplo, esta semana tocó la votación del Warhawk, que será el chupato de colores que son skins que salen en Hero Infinite, que no harán las brinco opciones. Los cuales serían Action Build, Fiat Food, Neo Super Flower, Soldier Revening y HM Unicron. Ah, no, 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 es PFD3. O sea, toda la compañía con una chica de anime. Las votaciones de Warhawk duraría desde el día viernes, 3 de febrero hasta el 5 de febrero, día domingo. Y sería lo mismo con las otras votaciones. Y las próximas semanas serían Among Us o Efaretín. Se acabó. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Terminamos la pelea. ¡Sí! ¡Sí, señor! Y Azurley, te bendiga por siempre.